en la Dirección Provincial de Salud en Granma, para tener una actualización de la situación epidemiológica que vive la provincia en este momento. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bueno, primeramente quería dar a través de este programa, enviarle una felicitación especial a todas las enfermeras y enfermeros de la provincia que hoy están celebrando su día. Bien, en las últimas 24 horas de las 711 muestras procesadas en la provincia, 38 fueron positivas, 35 correspondientes a la transmisión autóctona y 3 a viajeros. De ellas son el municipio de Bayamo, 23, 22 de la comunidad y un viajero. Guisa, un caso, Jiguaní, 3, Manzanillo, 5, 4 en la comunidad y un caso importado. Yara, 4 y Bartolomé Mazó con un caso importado. Bueno, la tasa de incidencia, bueno, hoy sigue siendo Bayamo de mayor tasa con 119,2 por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 685 personas ingresadas en los diferentes centros de aislamiento, 136 confirmados activos en la provincia y 15 en Santiago de Cuba, 194 por concepto de sospechosos y 310 contactos y 45 viajeros en vigilancia. La provincia acumula un total de 4.869 casos para una tasa de incidencia de 50,6. De ellos, 4.674 son autóctonos y 195 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya un total de 527. Del día fueron 5 pacientes en la edad pediátrica, un casito menor de un año, un niñito de 6 meses y 4 casos comprendidos en la edad entre 1 y 4 años. Tenemos hoy 16 gestantes activas y 40 en el acumulado y no tenemos ninguna puérpera. De altas, en las últimas 24 horas fueron 177 altas que se dieron en la provincia y tenemos ya recuperados 4.705 pacientes. No tenemos pacientes ni críticos ni graves y en vigilancia intensiva tenemos 21 pacientes. Doctora, ¿qué es lo que hoy más preocupa a la Dirección Provincial de Salud en Granma, teniendo en cuenta la panorámica epidemiológica que usted acaba de reseñar en el programa? Bueno, a nosotros hoy nos preocupa mucho que la tendencia en los últimos días, por un lado, el aumento de la movilidad en nuestras calles, en la comunidad, muy baja la percepción de riesgo y por otro lado la negatividad de los pacientes a ingresarse y el escaso número de contactos que se está declarando por cada paciente confirmado. La tendencia en estos últimos días ha sido a ocultar un poco los contactos, a hacer resistencia al ingreso, a decir, no, pero si yo no fui contacto, si el caso no se ha confirmado lo que es sospechoso, ¿por qué me van a ingresar? Yo tengo tal problema. Es decir, argumentar una serie de justificaciones para no ingresarse. Realmente el llamado hoy a la población es a no disminuir para nada la percepción del riesgo. El país está en una situación muy compleja, ahí están las estadísticas, ahí están los pronósticos matemáticos y no estamos lejos de comenzar a incrementar el número de casos y de que haya un rebrote mayor en la provincia. La situación no está para nada controlada ni en el país ni en la provincia. Seguimos reportando casos, o sea que seguimos con una circulación del virus en la provincia. Para nada está la situación de la COVID hoy culminada, terminada, ni cerquita tampoco a terminar, como muchos pueden pensar. La situación sigue siendo compleja, seguimos corriendo el riesgo, Bayamo sigue siendo uno de los municipios de muy alto riesgo en el país, dentro de los municipios del país está Bayamo, sigue existiendo transmisión, por lo tanto hoy el llamado es a la disciplina, a la responsabilidad y a mantener todas las medidas que están ya establecidas. Gracias doctora, voy a reiterar una oración de esta explicación en detalle que ha tenido la doctora Kenia González Medina para nuestros televidentes. La situación no está controlada, esa frase da en qué pensar, en que reflexionemos todos en la responsabilidad que tenemos por nuestra salud y la de nuestra familia. La situación no está controlada en relación con la COVID-19. Doctora, yo antes de que usted termine su espacio en el programa, quiero aprovechar para agradecer a una televidente, a Idenis, trabajadora de la Facultad de Ciencias Médicas, su esposo, trabajador civil de la FARC, tienen dos hijas, estuvieron los cuatro ingresados al haber sido infectados por la COVID-19. Ellos no tienen familia en Bayamo. Su tranquilidad fue el apoyo que tuvieron de los vecinos. En nombre de la familia, ellos quieren agradecer a los compañeros de trabajo de esta familia, a los estudiantes de medicina que los atendieron en la facultad, a los vecinos que día a día llamaban desde sus móviles para saber cómo ellos estaban. De manera especial, aprovechar hoy, que es el Día Internacional de la Enfermería, para felicitar a Maribel Delfín González, enfermera del Círculo Infantil El Mambicito, que formó parte de ese equipo de valientes, que en algún momento le dijo, vaya usted para el aislamiento, que yo me quedo con sus hijas. A toda la familia que tuvo que ver con el apoyo a la familia de Aidenis, ella quiere agradecerle y hacerlo público a través del programa, y creo que es muy justo que nosotros también lo digamos. Y aprovecho, además, para darle lectura a la carta que envía, a nombre del Buró Provincial del Partido en Granma, al compañero Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa en el Territorio, a las enfermeras en su día. A nuestro querido y aguerrido personal de enfermería, por la obra inmensa que desempeñan, por su entrega, por su historia e incondicionalidad, por su pasión y empeño a contribuir y a hacer bien, todos los días a nuestro pueblo y a la humanidad, felicidades. Ustedes son también parte de ese inmenso ejército de batas blancas que tanta gloria y reconocimiento le han dado a la patria y a la revolución. Hoy día, Internacional de la Enfermería, el respeto absoluto por esa digna profesión y la seguridad que continuarán demostrando que con ustedes contamos siempre para dar amor, sensibilidad, firmeza y compromiso de defender la continuidad de la obra de la revolución con Cuba viva para todos los tiempos. ¡Felicidades! ¡Hasta la victoria siempre! Firmado Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Gran. En esta tierra donde se firmó la ley de reforma...